Última parte del diálogo mantenido con Dionisio Soler. Una compañía que va siendo convocada cuando hay acontecimientos propios que hacen a la cultura de Corrientes. ¿Para el 3 de abril o para el 3 de mayo prepararon algo? Sí, donde no solo la compañía nuestra, que funciona como base donde ir armando las cosas, pero convocamos e interactuamos con otros elencos. Y arte tiene por costumbre la integración, o sea darle cabida a cuanto Correntino trabaja y se esfuerza por esto del quehacer de la danza. Creemos que cerrarnos en una burbuja no construye nada. Yo creo que sumando, como las hormigas una tras una van sumando un gran hormiguero y pueden hacer una construcción gigantesca que vaya más allá de su propio volumen. Es una propuesta que partió de la Sociedad de Vida Cultural de la Municipalidad que me invita a participar de los actos que ya tenían previsto. Y bueno, se me ocurrió hacer algo diferente, algo que englobe una cantidad de gente y una cantidad de disciplinas diferentes. Y bueno, parece que se logró, eso vamos a verlo. Hemos trabajado durante un mes, estamos con todo, digamos, así que yo creo que la cosa va a salir muy bien. Hola a la gente, ¿cómo fue el desembarco? ¿Cómo fue el milagro de la cruz? ¿Mostrarlo? La idea fue, en principio, como una cosa gigantesca, ¿no? O sea, tener el sueño de que había sido grande y no sabíamos cómo iba a salir. Y los resultados fueron magníficos. La gente quedó gustosa, sorprendida además y creo que era como ver una gran película en vivo. Y tal vez así que parece que de nuevo lo vamos a volver a repetir porque la gente que del municipio ha quedado muy contenta y la gente que no pudo ir ahora pregunta por qué no me fui, qué sé yo. Y bueno, creo que van a tener una oportunidad. Que lo vea por la tele. Y que lo vea por la tele, realmente. No, yo creo que los que estuvieron presentes pueden llevarse la imagen de un desembarco y de la historia del milagro de la cruz de una manera diferente, ¿no? Yo creo que cada uno de nuestros paseos son ricos para hacer, no solamente ir a tomar mate a la siesta, sino para disfrutarlo de otra manera. Esto es como decir a los artistas, miremos con nuestro ojo y creo que se pueden hacer muchas cosas y buscar lugares alternativos como para poder poner el arte, en este caso de la danza, al paso ahí nomás de la gente para que lo puedan recibir. Dános, ¿quiénes colaboraron con vos? El ballet de Cámara, el Enco Clásico. Estuvo el ballet de la Siete Corrientes, el ballet de Raíces Nuestras, el ballet de Nelly Alfonso. Y con quien yo tuve el placer de trabajar, que es el maestro Dante Sena, el maestro Ricardo Sosa y el maestro Mazzarelli, que el ballet de Cámara también me dio una mano muy grande. Desde el arte, mi mano derecha y mi mano izquierda, Joaquín Sosa y Sergio Galarza, que también trabajaron mucho por esto. Saldo sumamente positivo. Sumamente positivo. Más de 70 personas trabajando como artista y otra cantidad y parecida de técnico, entre modista, maquiladores, peluqueros, iluminadores, etc. Felicitaciones como siempre por el trabajo, Dionisio. Gracias a ustedes y a la gente de Corrientes que sigue apreciando lo mío, digamos. También para el tiempo de cuaresma, para la Semana Santa, el Cristo del Madero es un ícono para esa fecha del año, es un clásico. Ahora ya es un clásico, no solo para nuestro estudio, yo creo que es un clásico para la gente de Corrientes, para la gente de Paso de la Patria, que hace como 7, 8 años que lo están viendo. El año pasado hicimos una gira que tocó Esquina, Montecaseros, también Paso de la Patria, obviamente, y ahora ya nos están pidiendo para Formosa, para Paraguay, tenemos que ver cómo vamos a hacer. Yo creo que tener un clásico también es como una medalita más que uno se puede colgar, porque las obras todas son lindas. La creación de un artista siempre es fantástica, porque sale de la nada, es como un hijo, pero que eso se transforme, además, en un clásico, es como un plujo aparte. En tus manos comenta mi espíritu.